Entre Gran Canaria y Tenerife hay otro coloso escondido bajo las aguas. Se llama el Volcán de Medio y en los últimos 10 días en este entorno hemos tenido hasta 15 terremotos de diferente magnitud. El más fuerte de 3,7 y sentido por las poblaciones más cercanas a la costa en ambas islas. En el año 1989 tuvo el temblor más alto registrado de magnitud 5,4 que se sintió hasta en La Palma. Ahora, ¿quieren ver cómo es ese volcán submarino? Hasta el fondo hay 2.700 metros de profundidad. Fue descubierto por una expedición oceanográfica alemana hace más de 20 años. Está a mucha profundidad y por eso no existen imágenes, solo esta batimetría. Sabemos que a 500 metros al suroeste del edificio principal se observan dos conos secundarios con alturas que no superan los 100 metros sobre el fondo. Unos 400 tiene el cono principal. Un volcán que de entrar en erupción no tendría peligro para la población, salvo un aumento de la seismicidad como ocurrió en el hierro. El Instituto Oceanográfico Español lo cartografió por primera vez a finales de los 90 y este mes de febrero ha vuelto para recoger muestras para estudiar la actividad hidrotermal.